Continuamos aquí en Ponte del Tía y ustedes bien saben que los viernes tenemos esos invitados especiales, peluditos, alegres, llenos de energía. A ver, por acá, ven, saluda. De una vez se las presenta nuestra querida Baby Girl que nos acompaña hoy y Gabriela Domínguez aquí conmigo del Centro de Servicios de Animales del Honda de Miami-Dade. Bienvenidísima, Gaby, ¿cómo has estado? Gracias. Bien, ¿y ustedes? Feliz que nos estás acompañando hoy viernes y trayéndonos a esta muñeca divina que es una bebé. Es una bebé y se llama Baby Girl que es nena bebé. Nena bebé tiene sobre un año. Ella apareció en el albergue hace como una semana. Tuvo una condición de piel, todavía está recuperándose de eso, pero ella está disponible en adopción. Súper juguetona, súper linda, le encanta a todo el mundo que vea y le encantan las galletitas. Le encantan las galletitas y entonces además es buenísimo porque así se aprenden, digamos, que muchos trucos a comportarse y demás. Claro que sí. Déjame decirte que tiene un tamaño perfecto, tiene una energía impresionante. Además, ha llegado aquí el set como a contagiarnos de su aura divina. ¿Qué está ladrando, amigo? ¿Te está oliendo ahí en la cámara? ¿Quién es ese perro? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Hay otro perro en el set! ¿Qué será? ¡Ay, pues ya saben que esta muñeca preciosa está lista para encontrar un hogar y ese hogar puede ser usted! Así que a sensibilizarnos, sobre todo a promover este gran mensaje de la adopción. Y hablando de responsabilidades que hay que tener cuando asumimos, digamos, la protección de un animalito, pues son todos sus temas médicos, sus vacunas y todo lo que hay relacionado con la protección de ellos y también la protección de nuestro entorno como es la famosa vacuna de la rabia. ¿Por qué hay que estar tan pendientes y qué debemos de saber acerca de la rabia? Correcto. Sí, el virus de la rabia es un virus que afecta a todos los mamíferos, incluyendo los perros, los gatos, los mapaches, los murciélagos, ardillas, todo animal que tenga, los mamíferos que tengan la temperatura de la sangre caliente. So, es muy importante que si tienes perritos, gaticos, que los vacunen contra las rabias para evitar que tengan el contacto con animales salvajes que puedan pasarle este virus. Este virus se pasa o con mordidas o con la saliva. So, a tomar de un plato que usted tenga afuera para un gato, pueden contagiarse y pueden traer el virus a su hogar. Y eso es muy importante, tener a sus mascotas protegidas para evitar eso porque hasta los humanos lo pueden contagiar. Correcto. Nos estabas comentando ahora también algo muy interesante y le estaba contando detrás de cámaras mi experiencia con mis perros y mis gatos. Y es también tener esas precauciones nosotros como adultos de la basura que ponemos afuera, del contacto con otros animales. Hablamos de eso. Sí. So, los latones de basura que tengan afuera siempre los deben tener cubiertos para prevenir que los mapaches especialmente le encantan las basuras. So, es muy importante mantener las bolsas cerradas, los latones cerrados para evitar que ellos se entren ahí y se meten en la basura y después cualquier cosa que ellos puedan coger, que lo puedan pasar a sus animales. También es muy importante que no se acerquen a esos animales. Estos animales son animales salvajes. No deberían tener contacto con esos animales. Y si de repente sí cogen contacto con un animal, que los animales o muerdan cualquier cosa, es muy importante ir inmediatamente a coger tratamiento sobre el virus porque el virus puede ser fatal si no recibes tratamiento. Óyeme, tenemos muchos animales en el centro que están buscando casi... Muchos, muchos. Tú me has quedado traumatizada con esa cifra de la semana pasada. Ya van casi 600. Y ahora subimos, ahora tenemos 650. No podemos seguir así. Claro, no podemos seguir así. Tienen que ir y adoptar. Sí. Si no pueden adoptar, pueden hacer foster. Tenemos muchos programas de voluntario. Hasta tenemos un programa nuevo que es de sacar a las mascotas como un field trip, una excursión. Me fascina. Ese lo hemos promovido un montón por acá porque sí nos encanta ese. Ya lo hemos hecho aquí en Ponte al Día también de ir un domingo a sacar estas bellezas. Oye, te tengo que ir a sacar a ti. Tenemos fotitos de dos candidatos que también están listos para encontrar hogar. Así que mostrémoslo de una vez y empecemos con calcetín. Ay, no, mírenme eso. Calcetín. Él es un amor, pero eres bien independiente. Gato al fin. Gato. Gato al fin. Él le gusta acercarse a los humanos cuando él quiera. Cuando él quiera. Sí, sí, sí. Es cuando yo quiero que me consientas, consienta. Y le encantan sus siestas de gato. Pasa el día durmiendo. Así mismo lo tuve que levantar para la foto. Ni quería tomarse la foto. No, yo digo lo mismo. Yo digo, ay, en otra vida, ojalá hice a gato. Como los míos, además, así como un pacha duerme. Ay, sí. Se levantan a comer. Qué vida más difícil tiene. Exacto. Como que consiente, ráscame aquí. Sí, qué cosa más bella. Y tenemos otro candidato por ahí. ¿Cuál será? Está listo para encontrar una casita. Ay, mírame esta belleza. Me encanta. Este es uno de mis favoritos. Este es campeón, champ. Campeón tiene sobre tres años. Ha estado con nosotros, creo que desde enero. Y él le encantan los otros perros. Él es un poco tímido con los humanos. Si no te conoce, cuando ya te conoce, después se relaja y quiere estar contigo. Pero con los otros animales le encanta. Súper juguetón. Campeón siempre participa en los grupos de play que nosotros tenemos. Que juega con todos los perros. Se encantan los juguetes. Él es un amor. Él sería perfecto si ya tienes una mascota y estás interesada en buscar otra mascota. Una mascota para su mascota. Exacto. Compañeritos ahí. Y fíjate que cuando yo adopté mi primer perrito, hay muchas personas que decían, ay, adopté el segundo, vas a ver que es mucho mejor. Y yo, mucho mejor. Se enloqueció en todo el mundo. Como así, esto es doble trabajo. Pero la verdad, al final, si hacen mucha compañía, se empiezan a portar mucho mejor, siento yo, a compartir experiencias. A mí me fascina siempre tener esa pareja de hermanitos. Pues bien, mi querida Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Claro que sí. Gracias por traernos esta muñeca, que ya saben que ella y más de 600 animalitos están buscando un hogar a adoptar. Debe ser como la, ojalá, la motivación más grande, pero si no pueden, si no tienen el tiempo, el espacio, hay muchos programas en los que ustedes pueden ayudar. Gaby, redes sociales. Claro que sí. ¿Dónde los encontramos aquí en la ciudad del Doral? Pues nosotros estamos localizados en el Doral en 3599 Northwest 79 Avenida. El zip code es 33122. Los puedes buscar por todas las redes sociales. En Facebook, Miami Dade Animal Services. En Instagram, Adopt Miami Pets. En Twitter igual. Y también puedes ir al sitio de la página online de nosotros, que es www.miamidale.gov. Y también puedes ahí ver todos los perritos y los gatitos que tenemos en adopción. Es verdad. Recuerda que están abiertos los siete días de la semana para que se motiven. Bueno, y Gaby, vamos a cerrar nuestro segmento como nos gusta, con el mensaje que le tenemos a todos nuestros televidentes, que adoptar no debería ser la primera opción, debería ser la única. Ya volvemos al rebato de Ponte al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!